Y ni modo, la vida es así, tiene reglas y una de ellas es que Croacia cada vez que ve un podio salta a él y se nos sube y de eso hablamos ya aquí en Palabra de Gol Mundial. Croacia puso el mantel, Marruecos los colores y tuvimos una distendida cena de Navidad en donde la diferencia como siempre fue la actitud. Croacia entró como ese que conoce a todo mundo, que más, como te va. En cambio Marruecos entró como esa selección que no conoce a nadie y que va en busca del plato de comida, del regalito, de traguito. Marruecos entró así como quien no quiere la cosa, presión alta de Croacia, quería con voracidad acabar con Marruecos. Marruecos caía en la trampa, por poco bono se marca autogol. Luego llega a este centro desde el costado de Mayer que es el sucesor natural de Luka Modric, cabecea Perisic y es el gol Guardiola. Guardiola, como yo le digo, este jugador que de hecho está buscando el equipo de Guardiola en Manchester City, este jugador que actualmente es central del Arbe Leipzig. Cabecea 1-0, ya le había pasado lo mismo a Marruecos ante Francia, una selección desconcentrada. Se pregunta uno cómo le sucede eso después de que había aguantado tanto tiempo ante España y ante Portugal. Yo tengo varias razones, una de ellas es que contra Francia el técnico planteó mal todo, hizo mal cierre un central y contra Croacia pensó que el partido era mano a mano y no se le dieron las cosas, sobre todo en una cobertura de una pelota para de extraño para una selección que yo venía destacando por ser muy segura en la zona posterior ahí al lado del arquero. Sobre todo en una pelota para, afortunadamente para ellos, en un centro, Mayer, que es este sucesor natural de Luka Modric, cabecea mal hacia atrás y le cae la pelota a Dari. Dari empata, menos mal para Marruecos porque no se veía mucho por dónde pudiese llegar la selección de Marruecos al empate. Ahí llega, bien por toda esa gente que fue, muchísima gente que apoyó a Marruecos a lo largo del tiempo en la Copa del Mundo. Empata la selección marroquí, pero se seguía viendo el mismo problema. La constante para Marruecos era una mala salida. Yo le había destacado a esta selección que tenía una salida limpia en espacio reducido, pero en este partido no lo fue tanto. No sé si perdió la motivación o la concentración. El caso es que dejaron meter mucho hasta las barbas del arquero de los jugadores croatas. Un disparo de Modric que deja un rebote bono. Esta vez no me gustó, casi le da un bono de Navidad a Croacia en cada disparo de los croatas. Pero como les digo, Marruecos repetía ese error. Igual llegaba porque Endiciri tuvo un cabezazo hacia atrás que por poco termina en el 2-1. Sin embargo, el que llegó al 2-1 fue Croacia. Y otra vez por un error de concepto de Marruecos. Porque a ver, este Maier, que es como el que les digo que viene en la línea de sucesión de Luka Modric, hace un amague y hace otro amague. La recupera Marruecos ahí en la media luna. La recupera Elkanus, que fue el cambio de Unaji. Porque esta vez no fue titular Unaji. La recupera Elkanus. Trata de salir jugando. Pero ¿qué es lo que pasa? A ver, señor Elkanus. Había que lanzar la pelota larga. Si tienes la presión de un croata encima, ¿por qué? ¿Por qué intentas seguir con la pelota? Y no, sigue Elkanus. La pierde y le cae a Orsic. Y Orsic hace un golazo. Pura técnica croata. Dios mío, cómo la puso allá en el ángulo contra el palo. Aparte, la pelota entró con una delicadeza. Bueno, pudo haber hecho un poco más. Quizá. Amano cambiaba e intentó sacarla. Pudo haber hecho más. Quizá. Pero yo creo que la pelota está mejor ubicada. Aquí teníamos un Marruecos, que intentaba salir. Croacia era voraz. El Elkanus le faltó sentido común. No como el que sí tiene Unaji, que sí tiene sentido común. Y llegó el 2-1. En el segundo tiempo, la tónica se mantuvo. Croacia era un equipo que intentaba atacar. Marruecos lo aguantaba. No encontraba las formas. De hecho, le tumbaron un penal a la selección croata. Y de hecho, los jugadores de Marruecos le terminaron protestando a este pusilánime árbitro de Qatar. Por las jugadas del partido. Cuando en realidad lo que había sucedido es que le habían omitido un penal a Croacia. Entonces, yo creo que el árbitro, este pusilánime catarí, les puede haber dicho. No me peleen mucho porque, cuidado, yo no le di un penal a Croacia. Entonces, no me peleen mucho. De hecho, se lo querían comer, se lo querían devorar. En general, el partido fue interesante. Típico partido por el tercer puesto. Este asalto de idea que le hizo la FIFA a los Juegos Olímpicos. Porque no solo le asalto la idea de tener fútbol exclusivamente. Porque recordemos. El fútbol tenía mucha relevancia en los Juegos Olímpicos. De hecho, por eso es que Uruguay tiene dos estrellas más. Porque considera. Ellos dicen también que la FIFA. Un mundial, una especie de mundial del 24 y 28. París y Ámsterdam. Considera esos dos como mundiales de fútbol. Porque antes no existía la Copa del Mundo. Solo existía fútbol en los Juegos Olímpicos. Y se le consideraba como el máximo torneo a nivel mundial. ¿Qué sucede? La FIFA dice. Estaría bueno como hacer solo un torneo de fútbol. Termina liquidando el fútbol en los Juegos Olímpicos. Y de paso llega y dice. Estaría bueno como hacer un partido por el tercer puesto. Y entregar una medalla de bronce. Como lo hacen en los Juegos Olímpicos. Entonces, estos asaltantes de ideas impresionantes. Porque ustedes bien saben que en los Juegos Olímpicos. Tiene más sentido que te den una medalla de bronce. Ahora en el fútbol. Y más o menos. Porque aunque es chistoso. Porque el que gana la medalla de bronce. En el tercer puesto. Queda a veces incluso más contento. Que el que gana la de plata. En el partido de la final. El que gana la de plata. Dice como no. Ese título era mío. Era mío. Dios mío. En cambio. El que gana el tercer puesto. Es como bueno. La copa no estaba disputando nada. No iba por la copa. Entonces, si me dan esta de bronce. Pues yo feliz. Qué alegría. Qué alegría. El caso es que. Es lo raro este partido por el tercer puesto. Pero igual lo gozamos. Nos entregaron un mejor cotejo. Hay que reconocerlo. Que el partido. De la fase de grupos 0-0. Que me acuerdo. Creo que fue a las 5 de la mañana de Colombia. Qué partido inmundo. Por Dios. El caso es que terminaron. Todos peleados con el árbitro. Después de esa jugada. Como les digo. Ese penal que le tumbaron a Croacia. Y el caso es que el árbitro no daba nada. Cualquier falta. Solo las observaba. Le quitó ese penal a Croacia. Se comió ese gol en Neziri. Y luego llegó Kovacic. Y se comió el gol para Croacia. Un partido que termina. Para la selección croata. Con una presentación muy honrosa. Una selección que venía a ser subcampeona del mundo. Ahora tercera. Digamos que retrocede un poco. Pero a esta generación. Nada que reprocharle. La generación de Lukita Modric. Lukita Modric. Su último partido en mundiales. A menos que haga la de Lothar Mateus. Y se retroceda. Y termine jugando de central. Porque fácilmente lo podría hacer. ¿Por qué? Porque es un todocampista. Un aplauso para Lukita Modric. Y todo lo que ha hecho en Croacia. A lo largo de todo este tiempo. Su carrera es un ejemplo. Su historia de vida también es un ejemplo. Entonces. Muy bien por Lukita Modric. Pero vamos a hablar un poco también de los equipos. Hubo muchísimos cambios. Sobre todo en el caso de la defensa croata. Tenías a Perisic. Tenías a Sútalo. Y tenías a Stanisic. Cambio en toda la defensa. Casi toda la defensa. Excepto Guardiola. Este Guardiola que yo le digo. Que fue de hecho quien marcó el gol. Porque en el partido pasado. Habías tenido a Sosa en el lugar de Perisic. Habías tenido a Lobren. Habías tenido a Juranovic. En el costado tanto de Sútalo. Como Stanisic. La mitad de la cancha. Kovacic Modric. Ahí digamos que el ausente es Brozovic. Y luego habías hecho los cambios. De Orsic. De Maier. Y también intentarlo ahí con Livaja. Digamos que al que más lo afectó. Este tema del cansancio fue a Marruecos. Irónicamente digo. Irónicamente. ¿Por qué? Porque Croacia jugó más a largues. Y Croacia es un equipo más envejecido. Que la misma Marruecos. Marruecos jugó solo una a largue. Que fue contra España. Pero le pesó más. Incluso el partido a la selección marroquí. Muchos lesionados. Saiz. El Yamiche. Dari. Mucho lesionado. Mas Rawi. También que venía lesionado de antes. Por ahí jugó esta vez a Tiyah Alá. Otra vez volvió al 4-1-4-1. Regragui. Que lo había cambiado contra Francia. Esta vez volvió a ese 4-1-4-1. Pero ahí es fundamental. Que esté también Unaji. Ahí está la diferencia de los jugadores. Porque esta vez en la mitad de la cancha. Estuvieron Saviri. En vez de Amailá. También estuvo Amrabat. Que si siempre está. Y esta vez estuvo Alcanuz. En vez de Unaji. No sé si sería por cansancio. Porque exactamente. Pero Unaji para mí. Ha sido titular. Elcanuz se equivocó. Que mal partido que jugó. Y adelante. Lo clásico. Tienes a Bufal. En Neziri. Y obviamente a Sijic. Bufal que me gustó en general el Mundial. No tanto este partido. En Neziri me gustó el partido. Aunque se comió un gol. Aunque bueno. Más de Livakovic. Más de Neziri. El caso es que. Acusó mucho el cansancio Marruecos. Llamativo. Pero también comprensible. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que jugó menos alargues que Croacia. También es cierto que la forma como jugó esos partidos requirió mucha concentración. Y esa concentración tan alta tensa el cuerpo. Tensa a los jugadores. Y esa presión mental. Yo creo que en cierta medida les jugó en contra. También hay que tener en cuenta el otro central que se me olvidaba. Que también estaba lesionado. Golpeado a Guer. O sea tuvo que cambiar muchas veces de centrales. Tuvo que incluso improvisar centrales. Todo ese nivel de tensión y de concentración. Le jugó en contra Marruecos. No pudo sacar adelante este partido. De hecho debió haber perdido por más. Porque el árbitro pues le perdonó un penal. Que claramente cometió a Anrabat. Que no sé cómo este pusilánime no lo pitó. Pero de todas maneras. Un aplauso también para Marruecos. Un aplauso para los Leones del Atlas. La mejor selección africana en la historia de los mundiales. Cuarto puesto. Muy merecido. ¿Quién tenía Marruecos cuarta? ¿Quién la tenía? Nadie la tenía cuarta. Y lo dio todo. Cometió errores. Obviamente como una selección que no sabe llegar a estos lugares de privilegio. Pero lo intentó. No es que salió goleada. No es que salió vapuleada. No es que la limpió Francia. No es que la limpió fácil Croacia. Nada que ver. Dio su batalla ante Bélgica. Dio su batalla también ante España. Dio su batalla ante Portugal. Hasta donde pudo con Francia. Hasta donde pudo con Croacia. Entonces una selección muy admirable. La verdad que todo mi reconocimiento. Me gustó su hinchada. Me encantaría que se hiciera un mundial allá. Bueno de hecho el mundial de clubes se va a hacer allá en febrero. Se viene haciendo allá. Ahí en Casablanca. Ahí en Marruecos. Entonces bien por eso. Que tengan el gorro fez. Con el bombo. Todo me encanta eso. El himno también buena onda. El himno de Marruecos. Todo bien con Marruecos. También reconocerle a Croacia. Una selección que venía de ser subcampeona. Ahora tercera. Muy bueno lo de Croacia. Una selección que tiene una generación ya de salida. Pero que es muy valorable. Lo que hizo muy muy valorable. Le quedan jugadores valiosos para el futuro. Como el caso de Bardiol. También le queda el caso este de Mayer. Para seguirlos trabajando. Obviamente el arquero Livakovich. Muchas cosas muy buenas de ambas selecciones. Para seguirlas trabajando. Y para que ojalá las selecciones de Sudamérica. Que se creen infinitamente superiores a cualquier cosa que no sea Europa. Observen a Marruecos un poco. Observen como hizo las cosas. Y se den cuenta que no solo es con nombres. Sino también con nombres y con una idea. Y que eso sea lo importante. Porque aquí en Sudamérica quieren vendernos. Que no. Presentación digna es irse en fase de grupos. Y no. No. Esto es una presentación digna. Esto que hicieron Marruecos y Croacia. Esto sí es una presentación digna. No irse en fase de grupos. No me vendan cuentos. Cuentos huevones. Tardé como 25 tomas en hacer esta reacción en caliente. Espero que me ayuden ahí con su like. Con compartir este video. De pronto pues no lo verá mucha gente. Porque ya es el tercer puesto. Pero el caso es que como siempre les digo. Aquí adoramos el balón. Y esto como siempre es. Palabra de gol. Mundial.